¿Qué querés ver? ¿Lo que tenés en la carita? Sí. ¿Qué te pasó? Me volvió. ¿Pero cómo te hiciste eso? La pimada. ¿Pero con qué te golpeaste? Con... ¿Estabas bailando y te caíste? Sí. Pobrecita. ¿Y qué te puso mamá? Crema. ¿Crema o hielo? Hielo. ¿Y se te curó? Sí. ¿Y también le hicimos sana sana? ¿Cómo hicimos? A ver. Solo, solo. Jolita, ya no, sino yo. Sana la mañana. Tiene una sticker. ¿Una sticker? Sí. Sale dos pesos eso. ¿Sale dos pesos? Sí. Qué barato que es. ¿Vos tenés plata? Plata. No tengo plata. ¿Y quién? En el bolsillo. En el bolsillo. ¿Y quién tiene plata? Papá. Papá te compra cositas. ¿Qué? Yo te pongo, mami. Ay, agárralo, agárralo. 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 Agárralo.